Muy buenas Chavos No es un video para mi canal Esta vez de pesadillas Noche de sustos Bueno Esto me lo descargue Borrándome Granny, Raph y Lawin Bueno Voy a ir a la primera noche Primera dije Bueno No se que pasa que no me quieren dejar La primera noche Hola Ahí está Slappy Creía que íbamos a ser Grandes amigos Ahí abajo hay una nota Ahí tiene mucho huele Para que tanto Perfecto Perfecto chavos Por acá había una página No 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 Después No No, me mata Escucha el espíritu No, me mata El espíritu Espíritu Ops Andate No era que te ibas a ir Corté Bien, chavos Ya un montón de tiempo estuve Ay, no, me asusté Pensé que era el espíritu Voy a ir arriba Chicos, hoy empieza el mundial No puedo esconder en algún baúl O en escondite He's probably in the master bedroom I'm here I'm here Just stand there, smash him No I'm here I'm here I'm here Gracias. Chavos. Me asustó la risa. No. No. No, me olvidé de apagar la luz. La bucha. No me acuerdo dónde estaban las páginas. De hecho, voy a ver cuántas... Uy, me falta una. ¿Dónde está la página? No. ¿Dónde está acá? Sí. Tengo que encontrar el Slappy. Slappy. Ahí está Slappy. Muérite. Toma tela de acá, Gil. Toma. Inútil. Capítulo 2. La pesadilla termina otra vez. Eh... Pese a todos sus errores... Capítulo 3. Tiene un extraño olor en el aire que recordé a Israel. No leí nada, pero bueno. No. No. Salí del juego. Así que, chavos. Espero que os haya gustado. A tu pulgar arriba. Nos vemos hasta el siguiente. Bye bye. Los quiero mucho. Gracias por los 236 suscriptores. a los 25. Hasta el siguiente. Chau, chau.